Probablemente conoces a Ace, la mascota de Batman, pero ¿sabes cómo se conocieron? Un día Batman encontró a una perrita bastante peligrosa. El Joker había capturado a varios perros, los torturó y hasta los abandonó. Al no tener alimentos, empezaron a matarlos unos a los otros. Jim se cuestionaba si el Joker se olvidó de los perros, si eran para algún chiste o ese era el chiste. A la perrita la llevaron a una veterinaria para ser dormida, pero Alfred fue a rescatarla y como no se la querían entregar, compró la veterinaria para hacerla parte de la fundación humanitaria de Thomas y Martha Wayne y de esta forma poder adoptar a la perra. Bruce no sabía que Alfred la había adoptado y no estaba del todo contento con la idea, pero dejó que Alfred la tuviera y la intentara entrenar. Y así fue. Durante varios meses, Alfred se esmeró en trabajar y curar a la perrita del trauma que le había dejado el Joker. Hasta que Bruce le dijo que no tenía caso. Había heridas que nunca iban a sanar y esa perrita no tenía remedio. Poco a poco se encariñó de Ace y en Navidad Bruce estaba tan feliz con Ace que hasta le regaló su propia capucha para que saliera con él a patrullar. Sin darse cuenta, Alfred le había dado el mejor regalo de Navidad. Recuerda que esto es Atómico 36.